El día de hoy una advertencia, hace falta vigilar muy de cerca las condiciones de los puentes que cruzan el río Santa Catarina a propósito del hundimiento, el socavón que se registró ayer en el puente Cuauhtémoc. A pesar de que ya tienen muchos años de haber sido construidos, los puentes que cruzan el río Santa Catarina pueden seguir dando servicio a los automovilistas. Al consultar al director de la carrera de ingeniería civil de la UDEM, José Ricardo Mercado, señaló que tras el hundimiento que se registró sobre el puente Cuauhtémoc, no es necesaria su reconstrucción. Lo que hay que es revisarlos y dar algunos estudios o peritajes de las condiciones actuales de los puentes. Lo que se tiene que hacer es darles mantenimiento. Los puentes tienen ya, bueno, pues algunos tienen mucho tiempo y no es necesario siempre y cuando haya un adecuado mantenimiento. Además del mantenimiento, es importante que los puentes cuenten con una salida de agua para evitar que ésta penetre en la compactación de la construcción. El tema del agua, pues es muy importante revisarlo y hacer que el agua no me esté afectando internamente mi estructura y hacer que el agua corra y lo mejor es tener el agua fuera. El pasado martes un socavón de más de dos metros de profundidad apareció en el puente Cuauhtémoc. La reparación paró la vialidad en la avenida por más de seis horas. Con imágenes de José Campos, Susana Treviño, Noticieros Televisa.